De las palabras de Manuel Macrón, empezamos a repasar todas estas cuestiones con los mejores analistas. Hoy contamos un día más con Adrián Zelaya, presidente de Key Group. ¿Qué tal? Adrián, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Encantado de estar con vosotros. Un placer teneros por aquí un día más. Contamos también con Francisco Javier Martínez, analista internacional de geopolítica y geoeconomía. ¿Qué tal? Muy buenas, Francisco. Un placer. Un placer de compartir con tan buena compañía. Muy buenas tardes a ti también y saludamos por último a Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal? Buenas, Juan Antonio. Muy bien. Aquí dispuesto a comentar alguna cosa. Pues bueno, vamos a comentar si os parece lo primero. Estas palabras de Emmanuel Macron. Viene siendo protagonista de la actualidad geopolítica en los últimos meses. Sobre todo, bueno, parece que se está movilizando un poquito de cara a las elecciones europeas. Como venimos avisando, claro, Le Pen le está pisando los talones. Vemos un mensaje, un discurso cada vez más bélico por parte de Macron. Una vez más ha insistido en que hay un peligro inminente de seguridad para Europa. Decía hace apenas unos días que Europa es mortal y que podría morir. Y ojo porque, Juan Antonio, te lo quiero preguntar a ti, vuelve a insistir, vuelve a reafirmarse en el envío de tropas a Ucrania. O sea, ¿qué está buscando Emmanuel Macron? Porque hay que recordar que la primera vez que lanzó un mensaje de este tipo, muchos de sus aliados, Alemania, Estados Unidos, los principales países europeos, dijeron que no, se lo planteaban. Pero él sigue en sus trece. A ver, Macron ha expuesto dos condiciones para el envío de tropas francesas a Ucrania. Una es que haya un avance ruso en el frente. Bueno, pues ahora mismo las tropas rusas están avanzando en todo el frente, en los 1.400 kilómetros del frente. Es decir, no nos vamos a detener ahora, pero os podría contar tal como está la situación en el grupo de ejércitos norte, centro, sur y niebla. Es más, hay una quinta columna también que está avanzando, que es obviamente la de los partisanos prorrusos dentro de Ucrania, donde el número de sabotajes crece día a día. Es decir, que esa condición se cumple. La segunda condición es que se lo pida Kiev. Pues me imagino que Zelensky estaría deseoso ya de que fueran tropas francesas para allá, porque su situación en el frente de batalla es muy delicada. Pero nada de esto veo que cambie la situación. Con lo cual, vuelvo a ver un intento de Macron de ponerse al frente de la manifestación, de liderar algo que realmente nos está llevando a efecto. Posiblemente porque otros países no quieran, posiblemente porque entonces se encuentre solo, o posiblemente porque tenga su mirada puesta en las elecciones europeas y en la situación interna de Francia. Por otro lado, la otra cosa que ha dicho Macron, muy importante en ese discurso, en esa conferencia, es que Europa pueda morir. Es decir, aquí el problema de Macron es que Europa, la Unión Europea, ya está muerta, pero él no lo sabe. Porque si uno analiza la situación económica de la Unión Europea, analiza la desindustrialización, analiza la catástrofe demográfica, la inmigración masiva, los problemas de la defensa, la cada vez creciente falta de democracia y la absoluta falta de soberanía de los países europeos, uno se da cuenta que ahora mismo la Unión Europea, desde el punto de vista geopolítico, es la nada más absoluta. Ahora bien, aquí yo creo que Macron se está haciendo eco de un artículo publicado en Foreign Affairs, que para el que no lo sepa, esta es una publicación del Consejo de Relaciones Exteriores norteamericano, financiado por la familia Rockefeller, es decir, una publicación de las élites globalistas, donde se exponía la necesidad de que fueran los países europeos, no la OTAN, y esto es muy importante, no la OTAN, los que mandaran tropas a Ucrania. ¿Y por qué no la OTAN? Pues porque así dejaría fuera a los Estados Unidos y a Canadá. Y todo el tema de la guerra se lo comería los países europeos. En el fondo, la Unión Europea y sus países de la OTAN. Los autores, además, no son cualquiera, los autores de este informe son varios, entre ellos dos altos militares norteamericanos. Y otra cosa curiosa de este artículo es que da por hecho que las tropas europeas tendrían que ingresar en Ucrania para defender los territorios al oeste del Dnieper. Es decir, dan por perdido todos los territorios que están al este de la orilla del Dnieper. Es decir, estamos hablando de Sumi, Chernigov, Poltava, Zaporosia, Dnipro, Petrox. Y yo creo que este sí que es un plan estratégico que puede alguien tomarse en serio. Es decir, porque lógicamente los gobiernos de la Unión Europea están alineados con esas tesis globalistas. Y hay un punto estratégico fundamental que es la cuestión de Odessa. ¿Qué es lo que intenta en última instancia salvar? Porque eso significaría que la Ucrania que quedara no tendría acceso al Mar Negro, lo convertiría en un estado fallido imposible de sostener. Yo creo que estamos en la misma tesitura. Y nada impide al señor Macron ahora mismo mandar las tropas si él lo cree y está tan seguro. ¿Qué necesita? ¿Llamar a Zelensky para que le diga mándamelas? Venga. Así de sencillo es. A ver si se atreve. Bueno, pues vamos a ver si se atreve o no. De momento sigue insistiendo en este mensaje. Juan Antonio, como bien decías, ha dicho que se tenía que cumplir una serie de condiciones que prácticamente ya se están cumpliendo del todo, pero parece que más allá de hablar, más allá de amenazar, de momento no da el paso. Francisco Javier, quiero preguntarte por esta cuestión. No es la primera vez que os pregunto sobre este tema, porque no es la primera vez que Macron insiste en el envío de tropas a Ucrania, pero bueno, parece que sigue reafirmándose, no sé para qué. No sé si, como bien decía Juan Antonio, para erigirse algo así como el líder en Europa o para de alguna forma, o sea, amenazar a Rusia. A mi parecer, Sergio, es una dramatización más, una macronada más, en este teatro de varietés en el que nos tiene acostumbrados Macron. Es como un disco rayado. Es un discurso, además, retomo con vistas fundamentalmente a las elecciones europeas. Estamos a escasos 40 o 45 días de las elecciones europeas. Cuando habla en este discurso en la Sorbona a los universitarios de la Sorbona, me hubiese encantado estar allí para hacerle preguntas en ese momento. Porque cuando habla de que notre Europe est mortel, nuestra Europa es mortal, después de siete años de gobierno, donde Francia es actualmente el gran enfermo de Europa, un discurso que refleja ese proyecto macronista en favor de las clases dirigentes globalistas que le apoyan y que se benefician de tres características que tiene Macron. La ineptitud, la ineficacia y el vacío directivo. Después de haber aplicado todas las directivas austericidas, austeritarias, de las políticas del Banco Central Europeo para luchar contra la inflación. Después de aplicar esas políticas migratorias con el nuevo pacto firmado en Bruselas. Después de hacer un ataque frontal al verdadero progreso social, porque se llaman progresistas, pero de progreso solo tiene una deriva hacia una economía de guerra. En la mercantilización escandalosa de las relaciones laborales. En la proletarización de las clases medias. En la pulverización de las clases medias. Ese es el legado de los siete años de Messi y Macron. Y que me venga ahora diciendo que Europa es mortal. ¿Cuál es la Europa de Macron? Porque la Europa de Macron no vende un sueño, sino es una pesadilla. Es una salida de la cabeza de un grupito de globalistas ultraliberales que han lobotomizado los conceptos de derecha y de izquierda. Con este nuevo virus, esta nueva pandemia de un virus de laboratorio social. Por lo tanto, ante una situación de que Europa habla, de la Europa trans, de las transnacionales, del transhumanismo, de los transgénicos, no sé de qué Europa habla. Si esa es la Europa que él dice que está a punto de morir, que muera de una vez. Porque Occidente no es Europa. Al contrario, somos los vasallos de un Occidente atlantista. Somos los títeres, los pueblos y las empresas y la ciudadanía europea y las soberanías nacionales confiscadas, somos títeres de ese Occidente globalista. Por lo tanto, si esa es la Europa de la que él habla, que muere, pues que muera de una vez y que resucite la Europa de las naciones y de las soberanías de los pueblos y las soberanías nacionales. Ojalá muera esa Europa. Bueno, pues vamos a ver si termina acertando Macron. Sí, de verdad, Europa termina o no muriendo. También, bueno, como estamos repitiendo, ¿no? Tiene mucho que ver con las elecciones europeas que se van a disputar en junio y donde, bueno, él parte incluso con cierta desventaja de momento, ¿no? Con Marine Le Pen. Adrián, te quiero preguntar por esta cuestión. Macron sigue siendo protagonista cada vez que habla su El PAN, aunque es cierto, como decía Francisco Javier, que es como un disco arrayado, ¿no? Que no es la primera vez que insiste en estos discursos, pero también ha tenido ya advertencias por parte de Rusia. Decía que como envíen estas tropas de verdad a Ucrania van a ser un objetivo legítimo. O sea, hablaba de que Europa puede morir, igual lo que mueren son los europeos que vayan a Ucrania a luchar, ¿no? Sí, bueno, de hecho ya sabemos que hay decenas de militares franceses que han muerto ya en el frente y que están siendo directamente atacados por las tortas rusas. Hay siempre, hay esa duda de si estas decenas que están muriendo, en qué medida son soldados regulares o no son soldados regulares, más o menos camuflados. Pero bueno, de alguna forma, aunque sea de forma escondida, esos movimientos poco a poco se van produciendo, ¿no? Vamos a ver, en el caso de Macron, evidentemente las elecciones yo creo que siempre son importantes, pero estamos en un contexto histórico muy especial, en que con la independencia de las elecciones, los temas estratégicos sobre el conflicto y el choque geopolítico con Rusia y con China, fundamentalmente, es sin duda mucho más importante para las élites corporativas, y mucho más en el caso de Macron, cuya dependencia de la caja de los Rothschild es absolutamente directa. ¿Esto qué quiere decir? Que posiblemente no hay que descartar ni que el fruto, que efectivamente esté pensando en lo que dice, en que ante esa inesperada, y no originalmente, aparentemente inesperada, la victoria de Rusia en Ucrania, el desastre geopolítico que se genera para estas elecciones occidentales es de tal magnitud que algo hay que hacer. Otra cosa es que no parecen tener muy claro qué es lo que pueden hacer frente a esa situación. Macron lo que sí hizo es echar la primera piedra, es decir, romper la dinámica mediática, lanzar la idea de enviar directamente tropas regulares a Ucrania, generar el debate, pero ya poner el tema sobre la mesa. Y cada vez que ha ido haciendo declaraciones posteriores, las reacciones contrarias han sido cada vez menores. Hay otros países que han apostado en la misma dirección, aunque sean Bálticos, Polonia, etcétera. Pero no es de descartar que, efectivamente, lo que se está haciendo es, primero, después de lanzar la idea, pues hay que contrastarla, hay que verificar, a ver cuál es la respuesta de la opinión pública, de otros grupos políticos, la respuesta de otros países, y consensuar entre todos una forma de actuar. Porque, claro, Macron lo que tampoco quiere es que le suceda, como en aquella película, creo que era de Charlotte, en que, de pronto, el terror agitando la bandera delante de la manifestación, mira hacia atrás y resulta que se ha quedado ya solo. Entonces, él sigue lanzando la idea de ir a Ucrania con tropas regulares, pero no quiere ir solo. Quiere que esa idea sea acompañada por otros países de la OTAN, en otros países, efectivamente, de la OTAN europea, como ha dicho Juan Antonio. ¿Por qué? Porque Estados Unidos está, efectivamente, desarrollando una estrategia, no solo en Europa, una estrategia mundial en la que le interesa, para no desperdicar sus esfuerzos, intentar al máximo implicar a los factores de cada continente. Y está haciendo algo parecido en Asia, con declaraciones muy relevantes del presidente de Filipinas, que decían que, bueno, ellos estaban dispuestos a hacer frente a China, pero no solo, con Estados Unidos. Y porque Estados Unidos, de alguna forma, está intentando que los países del este asiático asuman el protagonismo del enfrentamiento con China, y el quedarse también en la retaguardia, algo similar a lo que está intentando hacer en Europa. Bien, dentro de esa estrategia, Macron está respondiendo, efectivamente, al intento de aglutinar al mayor número posible de países europeos para hacer de forma conjunta el qué. Y eso también es lo que están, de alguna forma, debatiendo, efectivamente. Esa estrategia de apuntalar el oeste de Ucrania parece que se está poco a poco asentando, porque ha salido en Torina Fires y ya no es el único sitio donde ha aparecido. Claro, es una estrategia que, efectivamente, estaría dando, por supuesto, que en Rusia se hace con el territorio al este del Miezer y que la OTAN, de alguna forma, ocuparía el resto de Ucrania. Pero, evidentemente, en Rusia tampoco se va a quedar contento con esa solución. La OTAN ya se ha convertido en un enemigo estratégico de Rusia de forma directa. Esos países ya se han introducido en esa dinámica y, claro, el enfrentamiento directo estaría asegurado. No sería en un primer momento, porque el primer efecto que quieren conseguir, ya sabemos que es el de liberar tropas ucranianas. Pues, claro, ese objetivo de enfrentarse a Rusia hasta el último ucraniano o debilitar a Rusia hasta el último ucraniano no se consigue si hay unas importantes reservas ucranianas que se mantienen en retaguardia, llevando tropas de la OTAN al oeste, ya sea a la frontera con Bielorrusia o al Miezer, van a permitir que una buena parte de la retaguardia ucraniana se incorpore también a primera fila y acaben también, digamos, masacrados, como están acabando el resto. Pero, claro, eso es solo la primera fase. La segunda fase ya sabemos cuál es. Los que van a recibir ya de forma directa el ataque van a ser los países de la OTAN o las tropas regulares que estos países hayan enviado, en principio con la intención aparente de mantenerse en retaguardia. Pero yo creo que estamos, ya lo he comentado otras veces, en un conflicto de carácter histórico en el que no hay que descartar nada y que en el cual las élites occidentales y, fundamentalmente, las élites corporativas que, de hecho, controlan Europa y Estados Unidos difícilmente van a renunciar a nada si piensan que dejar la situación como está o dejar avanzar el proceso como está avanzando pues les va a echar del poder, no solo del poder mundial, sino también del poder en Estados Unidos y en la propia Europa. Una Europa que, como ha comentado mi compañero, si está en peligro ese modelo europeo del cual, evidentemente, Macron es protagonista, pues para nosotros es realmente, para los ciudadanos europeos, una verdadera oportunidad histórica. Es un modelo histórico que está destruyendo Europa. Es una Europa que en los años 90, recordemos que cuando termina la Guerra Fría, todo el mundo pensaba que con la unificación de Alemania, la expansión al este, Europa iba a liderar el mundo. Y ha sucedido absolutamente todo lo contrario. Europa se ha ido al cajón de la historia desde el punto de vista económico, desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista demográfico. Bueno, pues de todo ese desastre es responsable ese modelo europeo y una Unión Europea que, de forma premeditada, esconde una y otra vez los grandes problemas europeos y, encima, nos inventa uno tras otro pretexto para que nos entretengamos con temas de tercero o cuarto nivel. O sea, esa Europa que puede morir, ese posible riesgo de muerte de esa Europa de Macron, yo creo que para todos los ciudadanos europeos es una verdadera oportunidad histórica. Bueno.